¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? ¿Bueno, ya está? ¿Cuántas veces? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Dos Dos, tome Guardé la plata Muy bien, gracias Chao ¿Cuánto? Dos ¿Dos? Bueno, tome cinco Tome, acá le doy Guardé la plata, señora Porque se le va a perder Bueno, gracias ¿Y el vuelto? ¿Y el vuelto? ¿Qué te va a perder? ¿Cuánto? ¿Cuánto de ahorro? Pues, en nuestro cuarto ¿Cuántos dólares?